La política sigue centrada en minimizar el apoyo al gobierno y al mismo tiempo maximizar el apoyo al pueblo cubano. O, como dijo el presidente Biden, la política estadounidense hacia Cuba debe ser dura con el régimen, pero suave con el pueblo. Cientos de cubanos participaron recientemente en manifestaciones para exigir alimentos, electricidad, servicios sociales y democracia. Pero el gobierno continúa negando sus ciudadanos sus derechos humanos y libertades fundamentales. Simplemente no podemos aceptar cómo las autoridades cubanas responden con represión a quienes buscan ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Aproximadamente mil presos políticos detenidos injustamente se encuentran hoy entre rejas y seguimos presionando para que sean liberados. El gobierno cubano también se beneficia del trabajo forzoso de sus trabajadores, incluidos profesionales médicos en todo el mundo. Por estas razones, el compromiso por los derechos humanos sigue siendo el foco de nuestra política. Sin embargo, vemos razones para tener esperanza respecto a Cuba. El sector privado, independiente de Cuba, suministra cada vez más los bienes y servicios básicos que el gobierno ya no puede proporcionar. Estos empresarios desempeñan un papel fundamental proporcionando ingresos a una población ansiosa por trabajar y ofreciendo esperanzas de posibilidades de una vida digna en la isla. Seguiremos apoyando el sector privado y al pueblo cubano. Gracias. 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 Gracias.